Arrancamos ya esta retaguardia del jueves 9 de febrero de 2023 y saludamos a una buena amiga, amiga de Periodista Digital de la retaguardia y de la segunda dosis, Teresa Jiménez Becerril. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando recuperen nuestros amigos este enlace. Pues buenos días de momento. Pues bien, estoy bien, estoy bien. Contenta. Me alegro, me alegro muchísimo. Fue un día bonito, abrieron una placa en honor a mi hermano en el Parlamento Europeo y ha vuelto a Madrid y muy contenta. Muy contenta. Hace unos días, como saben nuestros amigos y espectadores, se cumplieron 25 años del terrible asesinato de su hermano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen. Y estos días pues estamos recordando aquella fecha, siempre decimos memoria, dignidad y justicia para las víctimas, por supuesto siempre. Y en estos días pues menudean esos homenajes. También ayer se descubrió una o se dedicó una sala del Parlamento de Andalucía a la memoria de su hermano. Vamos a escuchar un instante, si lo tienes por ahí Omar, un testimonio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ayer en ese acto en el que se dedicaba a una sala Alberto Jiménez Becerril y recordando la memoria del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla asesinado por la banda asesina ETA. Hoy hacemos un acto de justicia. Es verdad que se cumplen 25 años, pero es el único de todos los decenas de diputados autonómicos que ha tenido este Parlamento desde su Constitución, el único tristemente asesinado por la banda terrorista ETA. Y por tanto, esta deuda la teníamos hacia su memoria, hacia la dignidad de las víctimas y también hacia un principio de justicia. Un representante del pueblo tiene que ser dignificado por el propio pueblo y por sus compañeros en el Parlamento. Y creo que hoy se hace justicia, se honra su memoria y se reivindica esa justicia contra los asesinos de ETA. Que su huella de paz, de armonía, de cordialidad y buen talante nos inspire a todos cuanto tenemos el inmenso honor y la enorme responsabilidad de representar a los andaluces. Bueno, pues hemos dejado un poquito más largo ese momento para que vieran también nuestros espectadores cómo se descubría esa placa. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria, Teresa? Bueno, yo ayer tenía una enorme emoción. También hablé allí y me costaba hablar porque para mí que mi hermano estaba disfrutando desde el caño del cielo. Han sido días muy duros. Todos estos, recordando los 25 años, siempre lo son en esta fecha y hemos hecho muchos actos, muchos homenajes. Porque nosotros sí sabemos a quienes tenemos que rendir homenajes. Nosotros no se nos ocurriría rendir homenajes a quienes le pegaron dos tiros a mi hermano y dejaron a tres niños de 4, 7 y 8 años sin padre y sin madre. Con lo cual han sido días muy duros, pero necesarios. Porque yo creo que necesitamos recordar, porque lo que quieren es que olvidemos para poder repartir culpas, para poder seguir adelante con todos los beneficios que se le dan a los terroristas. Y en mi opinión no hay mayor alma de fuerza que la palabra de una víctima, que la voz de una víctima o de la voz de cualquier español que quiera recordar lo que pasó y que no quiera olvidar lo inolvidable. Son meses terribles. Estamos concatenando en estos meses tremendos aniversarios. Recordamos, bueno, muchos, los que ya estábamos en el periodismo activo. Yo estaba en un gran medio de comunicación y recuerdo muy bien los días terribles del secuestro y del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tú también, por razones obvias, y en el partido también lo recordáis con especial pavor. Me contabas el otro día, en una conversación muy larga que manteníamos, preparando esta entrevista, una anécdota que a mí también me ponía los pelos de punta. Me hablabas de Tomás Caballero, que fue un concejal también del Partido Popular, al que Eta asesina muy poquito tiempo después del asesinato de tu hermano, de Alberto y de Ascen. Son casi como esas fichas macabras con las que juega el destino. Tomás Caballero le llama de madrugada para comunicarle el asesinato de tu hermano. Va en coche desde Pamplona, que era donde vivía, pues en dos ruedas, como decimos vulgarmente, a Sevilla para acudir al entierro de tu hermano, y poco tiempo después, él es el elegido por los criminales. Yo siempre, a veces cuando hablo a los jóvenes o tengo ocasión de contar, suelo contar que yo estaba viviendo en Italia, de hecho la noticia del asesinato de mi hermano me la dieron a mí en plena madrugada en Italia, ese maldito teléfono que sonó en todas nuestras casas, en mi familia y al que tenemos horror, en cierto modo. Yo recuerdo haber hablado con Alberto cuando se escucharon a Miguel Ángel y él fue el que organizó tras su asesinato la manifestación que hubo en Sevilla de manos blancas contra el asesinato de Miguel Ángel, él recogió a Totorrique en el aeropuerto, mi hermano era tenente alcalde entonces del Ayuntamiento de Sevilla, y pocos meses después, eso fue en julio, lo de Miguel Ángel, mataron a Alberto y a Asen, y las manos blancas en Sevilla se levantaron por ellos, ¿no? toda la avenida de la Constitución, la manifestación fue al día siguiente, y recuerdo que la viuda de Tomás Caballero, que era un concejal de UPN, Unión del Pueblo Navarro, me contó a mí cuando yo fui una vez al cabo de los años a una de las homenajes a su marido, asesina preta, que él, lo que tú acabas de contar, esa misma noche lo dio en la radio y se plantó en Sevilla. O sea, quiero decir, y eso fue, a él le mataron en mayo, con lo cual a Alberto a final de enero y a Asen, y era como, pues porque era ese periodo que llamaban socialización del sufrimiento, en el que ETA hizo que todo el mundo sintiera el terror, o sea, lo que es el terror, oye, que han matado una pareja de jóvenes sevillanos, o sea, como que te pensabas que nada tenía, que ver, ¿no?, o que allí no iba a llegar. Y yo recuerdo que una hora hablando con mi hermano, que me daba debajo del coche, le dije, Alberto, que no tienes miedo, dice, hombre, ustedes son los 800 en la lista. O sea, aquí en Sevilla no teníamos esa noción, o esa sensación como podía tener a lo mejor Gregorio, ¿no?, de que lo amenazaban todo el tiempo, que parecía como, como le consideraba una diana, aún así, la valentía, y así a decir, no vamos a poder con él, no van a poder con nosotros. No van a poder. ¿Qué sientes, Teresa, cuando ves al presidente del gobierno de España, que nos guste o no nos guste, pues sigue siendo de momento, y le queda ya muy poco, Pedro Sánchez Castejón, homenajear o hacer un encendido recuerdo a un etarra que se ha suicidado en la cárcel, o, más directamente, apoyarse en un grupo abiertamente pro-etarra, para algunos Bildu, para mí, yo me cuento entre ellos, Bildu es lo mismo que ETA, este es un debate que ya os explico siempre, que tengo superado desde hace 25 años, cuando todavía alguna voz, y no necesariamente es de la izquierda, alguna voz tibia o perfilera o bien pensante, me dice, bueno, bueno, tenga usted cuidado, pueden ser pro-etarras, pero no ETA, Bildu es lo mismo que ETA. En el Parlamento de Vitoria, un tercio de los diputados autonómicos vascos han estado procesados por pertenencia a banda armada de los diputados de Bildu. Bien, salvada esta matización, ¿qué siente Teresa Jiménez Becerril cuando ve que tenemos un gobierno que se sigue apoyando en los votos de ETA para sacar adelante proyectos legislativos? Me imagino, es brutal lo que voy a decir, pero a veces le puede entrar la duda de si la muerte de su hermano, de Ascen, y de casi 900 compatriotas asesinados por estos criminales de ultraizquierda, ¿habrá servido para algo o no ha servido para nada? Bueno, yo creo que a mí me entra lo que le entra a cualquier español con memoria, con dignidad y con sentido de la justicia. A nosotros particularmente, pues, te hierve a lo mejor un poco más la sangre en el sentido que yo, por ejemplo, estaba en el Congreso y le tenía sentado enfrente a ellos, ¿no? Yo he visto aplaudir mucho actuaciones de Bildu, yo he visto abrazarse, saludarse, o sea, quiero decir, no podemos olvidar que la persona que dirige el líder de Bildu era un terrorista, ¿no? Entonces, yo considero que con esos partidos, con un partido que no condena el terrorismo, para mí no debería estar sentado en el Congreso de Diputados en ningún sitio, en ninguna institución. Y segundo, si por casualidad con este no estuvieran ilegalizados o lo que sea, desde luego no deberían de ser muletas de ningún partido de gobierno, no de ningún partido que se precie, de ningún gobierno que, para mí, o sea, podrá ser legal, pero es inmoral. Entonces, yo siento impotencia, como sentimos muchos españoles, siento rechazo. No me gusta que en mi país se hagan homenaje a los terroristas. Me parece que no pasa en otros sitios del mundo, o sea, yo no me imagino que en América estén haciendo homenaje a los que volaron a las Torres Gemelas y les hicieron miles de víctimas, ¿no? Dejaron miles de víctimas. Tampoco a los del Bataclan, tampoco a los de los asesinatos en Berlín, Niza, Londres, y así muchísimas capitales europeas. Mientras, por un lado, combatimos el terrorismo en Europa, yo me he dedicado como eurodiputada a defender los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas no son solo las indemnizaciones, son importantes. Y que todas, con sentencia o sin sentencia, tengan la misma indemnización. ¿Por qué? Porque hay muchísimos crímenes de tal distancia que se puede resolver. Pero a las víctimas les importa muchísimo más de lo que la gente cree. Todos esos homenajes, el enaltecimiento del terrorismo, eso es increíble. Es como una bofetada con la mano abierta. Es una doble victimización. ¿Cómo puede ser que al que mató a Alberto y a Asen le hagan homenaje a su pueblo en Villaba, con carreras populares, con cartelería? Yo paré una en la Audiencia Nacional, otra no la pude parar. Otro de esos homenajes. Pero se siguen repitiendo. Los honguetorri, los todos, hay quien dice, ah, bueno, ya caben menos. Mentira, hay muchísimas, muchísimas, y más en las redes sociales, y vídeos, y cosas, pero muchísimas cosas de enaltecimiento. Y parece como que es normal, porque ahora ETA no mata. ETA no mata, pero mató. Y puede volver a matar. Siempre insistimos en que ETA no se ha disuelto. ETA no ha desaparecido. ETA simplemente ha dejado de matar porque ha obtenido poder político. Punto y final. Porque se lo ha regalado el Partido Socialista Obrero Español, que ahora todavía escuchábamos el pasado fin de semana a Pachi López, ex Lendacari, expresidente del Congreso y ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, volver a sacar a pasear la memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba y a jactarse de que los socialistas habían acabado con ETA. ETA no ha terminado. ETA simplemente ha dejado de matar porque han obtenido poder político por el PSOE. ¿Tiene usted esperanza, Teresa, y vamos terminando, de que en algún momento las víctimas del terrorismo tengan de una buena vez el reconocimiento que merecen? Bueno, yo creo que para que eso ocurriera tienen que pasar muchas cosas. Por ejemplo, el Parlamento Europeo hizo el año pasado, en abril, un informe con un montón de recomendaciones, de conclusiones, de sugerencias para que se resolvieran los 379 crímenes sin resolver, para que se acabara con el enaltecimiento, con los homenajes. Se lo hizo a todas las instituciones, por supuesto también al gobierno. Yo creo que se tienen que dar muchos pasos. Tendría que enseñarse en los colegios toda la historia de ETA, en vez de silenciarla. Creo que es importantísimo que los niños, por ejemplo, yo he dado charlas en colegios en los País Vasco, y hay muchos niños que dicen, pues yo no sé, pues no, porque ETA que es mala, no sé cuánto, pues yo voto uno y yo votaría a partir de la ETA, no sé cuánto. O sea, unas cosas increíbles. Entonces, mientras todo eso ocurra, mientras aquí haya un reparto de culpa, aunque aquí no se haya una... Aquí nadie, ninguna víctima, se ha tomado la justicia por su mano. Aquí no ha habido ninguna guerra. Mi hermano Alberto venía de tomarse algo con su mujer, y veía ya la puerta de su casa, donde dormían sus tres hijos, que le iba a dar un beso de buena noche, aunque estuvieran dormidos. Y le pegaron dos tiros por la espalda. Eso no es guerra. Aquí no hay ninguna paz que se llaman. Aquí ha habido terroristas que mataban, inocentes que morían. Y hasta que eso no sea diáfanamente claro, que no haya homenaje, que los terroristas se arrepientan, que colaboren con la justicia, nada de eso pasa. Lo que vemos es un entorno etarra de todos los cómplices, de todo ese mundo engrandecido, y las víctimas olvidadas. Y en eso, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos rendirnos, seguir hablando, aunque nos cueste. Por eso es tan importante, con los 25 años de Alberto, recordar, recordar y recordar. Contarlo, contarlo y contarlo. ¿Por qué? Porque, como decía, es una misión, ¿no? Lo decía Primo Levi, que es necesario contar lo que se... Él contó lo que vivió en el holocausto, porque dejó su profesión cuando salió. Él nunca volvió a ser químico como era. O Eli Wiesel dice que lo peor para las víctimas no es la violencia de sus agresores, sino el silencio cómplice de los espectadores, de los que no hacen nada. Entonces, yo creo que es muy importante que la gente entienda que ahora mismo nosotros no queremos recordar solo porque nos pasó a nosotros, ni somos negativos, no. sino porque lo que vemos no nos gusta, porque un país de bien, un país que tiene que estar orgulloso de sí mismo, de... A mí no me gusta. Yo no quiero vivir en... No quiero para mis nietos y... O sea, para los hijos de Alberto y los nietos de Alberto que vean que se homenajea al asesino de su padre, de su madre. Eso no hay directo. Por lo tanto, tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas que cambiar. Así es. Teresa, una última de carácter personal. Usted entró en política. Usted me confesaba que la política no ha sido nunca su vocación primordial. Usted vivía en Italia, se dedicaba a otras cuestiones profesionales y familiares. Entró en política precisamente a raíz del terrible asesinato de su hermano y de Asten. Ha sido diputada, ha sido eurodiputada, tiene una notable experiencia en el Parlamento Europeo. Ahora se adjunta al defensor del pueblo. Me contaba usted el otro día y me parecía particularmente interesante el contárselo también a nuestra audiencia lo gratificante que para usted es su trabajo, que supone, precisamente por la posición en la que está, un contacto muy directo con la gente. Recibe usted, bueno, muchas quejas, muchas peticiones. Tiene oportunidad de hablar con la gente de la calle, con la España real, que no siempre es la oficial, que nos cuentan las grandes estructuras de los partidos comúnmente establecidas y, por supuesto, que nos cuenta el gobierno. ¿Se siente gratificada con su experiencia actual? Sí, sí, sí. Yo quería decir que yo, Alberto, lo asesinaron en el 98 y mi primer cargo político, bueno, fue en el 2000, finales del 2009. Quiere decir, yo nunca, y anteriormente a lo de Alberto y también posteriormente, nunca había tenido ningún interés en entrar en política. La política fue a raíz de, ya cuando yo vi que los hijos de mi hermano, que los crió mi madre, con ayuda también nuestra, estaban mayores, todo lo que era material, estaba, o sea, no estaban bajo el foco y estaban ya más crecidos, los habíamos mantenido fuera. Yo decidí que había que dar la batalla moral y la batalla contra ETA y también a nivel internacional. Y por eso decidí ir al Parlamento Europeo, aparte de hacer muchas otras cosas, de defender, pues, por la memoria, a todas las víctimas en general, no solo del terrorismo a todas, pero especialmente también las del terrorismo. Y luego vine al Congreso aquí, donde también, pues, he podido ver bastante. Y ahora en el Defensor del Pueblo, que en realidad defendemos los derechos humanos, pero yo llevo las comisiones o las áreas de seguridad y justicia, sanidad y asuntos sociales, educación y empleo público, y yo recibo muchísimas quejas de personas, pues, de todo tipo, a nivel social, a nivel de educación, a nivel de todo, de familia, de juzgados de familia, de, es que no puedes imaginar, o sea, la vida es real, la vida de la gente, y tú tienes que intentar solucionársela en la medida de lo posible, porque nosotros actuamos ante la administración. Si no te contestan, si no estás de acuerdo con las cosas que te dicen, intentando ayudar lo más posible, también recibiendo gente, yo, muy gratificante, por darte un ejemplo, bueno, he recibido muchas asociaciones de víctimas y tenemos quejas que nos han puesto y estamos intentando ayudar, pero también madres con niños con enfermedades raras y también madres de temas de niños con temas de la ley trans, que ellos, pues, tienen miedo por esta ley o están viendo qué va a pasar, o también recibimos personas que, por ejemplo, las mujeres, madres, hermanas del barco que se hundió en Canadá, Elvila y Tancho, ¿no?, que las ayudamos mucho porque querían ver que se bajara al barco, ¿no?, con un robot también que se tutara en la audiencia nacional y ellas nos pedían consejos, venían. Yo creo que sí es un sitio donde se puede ayudar a temas de gente que necesita homologar su estudio, las nacionalidades, cobrar el ingreso mínimo vital, que hay unos atascos también a nivel administrativo, el registro civil, montones y montones de cosas que parecen pequeñas o tú dices, bueno, pero tú defiendes las ideas, los derechos humanos, los derechos humanos no son todo cosas grandilocuentes, los derechos humanos, es la vida de la gente, las cosas que le pasan día a día y entonces yo creo que es una experiencia muy importante y, bueno, estoy contenta de poder ayudar, de servir, porque yo creo que la política no es solo los partidos, que son importantes, pero también es servir a los ciudadanos. Mi hermano Alberto era un gran servidor público y, en realidad, al final del día lo que tenemos que hacer es ayudar a solucionarle los problemas a la gente, estemos donde estemos, en el Parlamento Europeo, en el Congreso, en el Defensor o donde nos toque estar, o en nuestra casa, pero con posibilidad de trabajar en otro tipo de trabajo. Yo me hubiera tenido muchísimos trabajos antes de hacer política. Teresa Jiménez Becerril, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Le deseo suerte y le envío un abrazo y, sobre todo, en memoria de Alberto, de Ascen y de tantos y tantos, casi 900 españoles asesinados, 373 de los cuales, por cierto, los crímenes, como recuerda siempre y lo comentamos también, Teresa y yo el otro día, nuestro buen amigo común, Daniel Portero, que es también uno de los que más están batallando en esa cuestión, sin resolver por todos ellos, por su memoria y porque las nuevas generaciones no olviden nunca que dieron su vida por la libertad y por España y que fueron asesinados injustamente con la banda terrorista, cruel, inigua y ultraizquierda, que quería acabar con las libertades y con la convivencia en paz y libertad de todos los españoles. Memoria, dignidad y justicia. Gracias, Teresa Jiménez Becerril, de corazón. Le deseo suerte y le envío un abrazo. Un abrazo muy grande. Y bueno, gracias por la labor que hacéis todos, como tú has dicho, por la memoria, dignidad y la justicia. Y a contarlo, y a decirlo, y a denunciarlo, y a desenmascararlos a los que están y apoyan a ETA y a todos los que miran para otro lado. Así es. Gracias, Teresa Jiménez Becerril. Gracias, Teresa Jiménez Becerril. Gracias, Teresa Jiménez Becerril.